¿Su nombre completo? Juan Tony Barretta ¿Edad? Cuarenta ¿Trabajó una pericilatería? Sí ¿De qué trabajaba? Comandante de Teresa ¿Y de qué se le acusa? ¿Sabe los cargos que hay en su cómoda? Respondido ¿Usted se le acusa que mandó a matar a uno de los reyes? ¿Que os provocó el motín? ¿Qué es cierto? O sea, ¿de qué me está hablando? En relación al cumplimiento de una orden de aprehensión derivado de los hechos ocurridos y plasmados dentro de la averiguación 248-08-201 ocurridos el día 13 de septiembre del 2008 en el interior de la penitenciaría del Estado de Tijuana En dicha averiguación aparecen como ofendidos 10 personas por el delito de tortura así como el homicidio calificado de quien en vida llevara el nombre de Israel Blanco Márquez Ambos delitos se le imputan al nombre de Marco Antonio como copartícipe de dichos eventos Una vez integrada la averiguación se logró establecer la causa de muerte del interno quien se encontraba en el edificio 5 de la celda 103 Los hechos ocurrieron al realizar una revisión de rutina en la celda por órdenes del subcomandante Daniel Ibarri Pérez quien aún permanece prójugo en la que sellaron diversos envoltorios de heroína, marihuana y dos teléfonos celulares El subcomandante en cuestión solicitó de manera directa al custodio Alex Cervantes que se trasladara uno a uno de los internos hacia una bodega destinada donde se guardaban artículos de limpieza en donde se le requirió establecer quien había introducido a dicha celda diversos objetos como celulares en aquella ocasión proporcionándole diversos golpes esto por dicho del custodio en su declaración redira del Ministerio Público de nombre Alex Cervantes Después de ser entrevistado 9 de los 23 internos que ocupaban la celda le solicitó al custodio Alex Cervantes que llevara al interno Israel Blanco Márquez y al momento que este ingresó a la bodega donde también se encontraba el comandante Marco Antonio Ibarra Chávez hoy detenido comenzaron a interrogarlo pero en esta ocasión con evidente tortura ya que provenían gemidos de dicha bodega el custodio agregó en su declaración que observó después de cierto tiempo que el oxito se encontraba tirado inconsciente cuestión que le fue notificado tanto al subcomandante y a su vez al comandante hoy detenido por elementos de la policía ministerial y el subcomandante le dio instrucciones al denombre Alex Cervantes que se esperara que se retirara la visita que se encontraba en ese día en la penitenciaría para poder trasladar al hoyo obsiso al área médica y recibir a la atención una vez que esto ocurrió pues dio noticia de que había perdido la vida de esta manera pues es así como a través de convenios de colaboración la Procuraduría General de Justicia del Estado pues hoy cumplimenta la orden de aprehensión siendo enfáticos que la Procuraduría pues aún y cuando se obtiene las órdenes de aprehensión obsequiadas por el juzgado en turno pues continúa con las investigaciones en aquellos prófugos de la justicia para lograr su ubicación y ser presentados ante el juez competente Bueno, la investigación por el índole de la persona fue difícil ubicarlo de momento en todo momento le dimos seguimiento hasta lograr ubicarlo ya una vez que tuvimos la certeza que estaba en ese lugar se trabajó en conjunto por medio de los convenios de colaboración con la policía de allá y tuvimos éxito afortunadamente esta persona siempre estuvo recluida en domicilio de familiares, cosas por el estilo nunca estaba, nunca daba la luz pública ¿por qué? porque sabía que de alguna forma estábamos sobre él pero afortunadamente tuvimos éxito y aquí tenemos resultados Así que estuvo trabajando demasiado Así es, con otra identidad siempre se mantuvo de esa forma escondido y ayudado por familiares, obviamente su familia siempre lo apoyaron en ese sentido ¿Y el resto de las personas? Seguimos en ellos y tenemos buenos datos y en su momento los daremos a conocer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!